Y pues ya tengo esto, así que le voy a poner claim Y pues me dieron un robot muy bueno Hola gacheros, hoy estamos en otro video que les voy a decir Y bueno, hoy ya conseguí pues ya una sorpresita que la tengo a todos Estuve más o menos alrededor de 5 horas consiguiendo niveles, etc Y bueno, aquí van a ver como conseguí pues 500 diamantes de todos los niveles completados De todas las páginas, así conseguí tantos sorbes Y pues bueno, así conseguí pues en esta cosa ese efecto de muerte Y pues aquí tengo los quests Y pues ya tengo esto, así que le voy a poner claim Y pues me dieron demasiado, así que nos lo vamos a poner A ver, a probarlo Aquí está nuestro robot, pues me encanta mucho Y bueno, aquí ya se utilizaron nuestros diamantes Aquí pues me pueden agregar, no olviden Y pues bueno, aquí está pues mi cuenta Y pues bueno, aquí ya tengo los diamantes Así que nos vamos acá Y aquí aparece pues, ¿cómo se llama? Scratch Oh, los diamantes, los encontraste Ok, ven rápido, a ver Ojalá que nadie te vea Y aquí pues ya está la tienda Aquí pues vemos, es azul Ok, se buggea cuando vas a la izquierda Estás tibiendo el bug a la izquierda A ver, entonces podemos ver una wave Que cuesta 2000 Un icono, estos iconos no me gustan Los primeros tres ¿Estos? Estos, estos Y estos Los primeros tres, algo así El robot me gustó mucho La ufa también y el robot también La bal más o menos me gusta Y bueno, aquí lo que más me gusta es el efecto de muerte Que bueno, creo que voy a ahorrar Para que lo compre con ustedes Y pues bueno, yo digo que va a estar muy bueno Pero no sé, la verdad Yo solo tengo uno Y con este pues serían dos Pero los demás no sé cómo conseguir los efectos de muerte Así que pues bueno, ahorita voy a comprar Algo, pues no sé, que tenga 2000 O pues yo me voy a comprar Probablemente Me voy a ahorrar para la No, ya tengo Creo que lo mejor sería comprarme la araña Porque es la mejor Y bueno, aquí ya está Pues ya tengo esto Y bueno, aquí les voy a decir Lo que tengo aquí Este es mi mejor icono Mis mejores iconos Probablemente Aquí tengo esta nave Pues me tocó en cofre Esta bal También no No, esta la conseguí con no sé qué Pero no olviden que yo lo di en mi cuenta Esta es una ufa que también me tocó en cofre La ustedes la pueden conseguir Y esta creo que es de 600 user coin creo No estoy seguro Y este pues es el que me acaba de tocar Por los 500 diamantes Y pues esta araña la conseguí Lo di en mi cuenta con 400 user coin Y pues esta araña la compré En la tienda que está O sea, aquí está Y bueno Aquí tengo la wave Que es No sé, ya lo había dicho Y pues bueno Aquí pues tengo estos los mismos Porque lo di en mi cuenta Y pues este efecto de muerte Así que esto es todo lo que les quería decir Ya tengo aquí todos Lo completado obviamente Y pues obviamente los de Android Ya tienen la nueva actualización Que te dice la canción Así que yo no la tengo Pero eso no importa Así que nos vemos a otro video Si llega a este video Tres likes No sé, cinco Lo de verdad No tengo idea Pero si llega a esa meta Pues ya podríamos hacer otro video Que pues yo tengo planeado Hacer un video de mis Bueno, con mis metas Para el 2017 O el 2017 O algo así Se va a llamar el siguiente video Y que probablemente Lo voy a hacer hoy o mañana Nadie sabe Así que bueno Nos vemos en otro video En otros videos Nos vemos en otro video No, no, no Nos vemos en otro video Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!